Caín Guzmán Márquez, director de obras públicas en Tampico Alto, reveló que los habitantes de diversas comunidades del municipio enfrentan problemas de abasto de agua, ya que los equipos heredados por el gobierno anterior tienen numerosas fallas que afectan el suministro. Señaló que en la cabecera municipal detectaron y solucionaron anomalías en perjuicio de decenas de familias, en particular irregularidades en dos pozos, por lo que se hizo el cambio total de infraestructura en equipo de bombeo y en las líneas. Igual ocurrió en la brecha huasteca. Dijo que la encomienda de la autoridad es la de trabajar en forma conjunta con los habitantes para apoyarlos a hacer frente a la intensa sequía que prevalece en el municipio. Más que nada es una de las encomiendas de nuestro alcalde seguir reforzando y seguir trabajando en conjunto con las comunidades para poder dar seguimiento al fortalecimiento pues de infraestructura y equipo y mejoramiento de este sistema, ya que debido que administraciones anteriores pues nos habían dejado algunos equipos que realmente no eran lo realmente suficientes para dicho abastecimiento. No, no eran adecuados ya que por aquí incluso aquí está la gente, por ahí tuvieron fallas en el equipo y no nomás en esta comunidad sino que en otras comunidades se ha venido apoyando en esta administración con equipos ya que pues metían equipos que no eran realmente el adecuado. De hecho tenemos algunas fallas directamente en la cabecera municipal en las cuales este pues si son son varios son como dos pozos en los que se hizo el cambio totalmente de toda infraestructura tanto de equipo de bombeo como el sistema de líneas y también es lo que es en la brecha huasteca. Noticieros canal 26